Tiene la palabra la diputada Roxana Reyes. Volumen, ahí, ahí estamos. Señor Presidente, sin duda estamos ante un gran avance para la medicina y un gran avance sobre todo desde el punto de vista del paciente y el derecho al acceso a la salud. Y hay que aplaudir y hay que reconocer la unidad que hemos tenido en poder lograr este proyecto unificado, este proyecto donde se ha podido avanzar desde los distintos bloques. Pero no podemos dejar de destacar que hablar de recetas electrónicas o de utilizar la virtualidad en algunos lugares de nuestro país resulta algo muy lejano para el vecino. Y en este sentido recuerdo que en esta semana la ex diputada y actual titular del INADI habló de discriminación, habló de que se discriminaba porque no había agua. Y entonces hablamos de recetas digitales, hablamos de recetas electrónicas y está muy bien que avancemos en eso, pero sucede que en muchos lugares de nuestro país, y de eso tenemos que hablar, en muchos lugares de nuestro país no hay médicos. Y sin ir más lejos, nuestra ex compañera hasta hace un tiempo, Nadia Ricci, hoy diputada provincial, esta semana tuvo que hacer 400 kilómetros, a ver que quede claro, 400 kilómetros para encontrar salud, para encontrar vida, para encontrar un médico y para encontrar un cardiólogo. Por supuesto que se solidarizó con la diputada Ricci, el vicegobernador, pero tuvieron 30 años, 30 años para darle salud a los santacruceños. ¿Y saben de dónde vino la diputada Ricci? Sí, de Perito Moreno, donde no solamente no tenía cardiólogo, tampoco hay quien atienda un parto. ¿Y a dónde llegó? A Caleta Olivia, a Caleta Olivia, la segunda ciudad en importancia de mi provincia, donde no hay agua. Eso sí, nos dicen que nos cuidemos y que nos quedemos en casa, y que nos lavemos las manos, pero no tenemos agua, y no pudieron poner agua en 30 años, 17 años de gestión nacional, 14 años de gestión nacional. Tenemos la maqueta en Santa Cruz, ¿quieren que les hable de salud? ¿Quieren que les hable de recetas electrónicas? Tenemos la maqueta, les podemos hablar de la salud que le viene a la nación argentina. Y cuando quieren que hablemos de educación, también tenemos la maqueta. Tenemos una persona a cargo de la educación de Santa Cruz multiprocesada. Entonces, señor Presidente, la verdad que hay muchas inequidades, hay mucha discriminación, hay mucha discriminación que de pronto la titular del INADI no conoce, pero la verdad que tengo una localidad como 28 de noviembre, donde tampoco se atienden partos, donde no hay un traumatólogo. Entonces, a ver, está muy bien esto de la virtualidad, está muy bien de hablar de educación virtual, está muy bien de hablar de recetas electrónicas, pero hablemos de lo que la gente está esperando que hablemos. Primero, volvamos a la presencialidad. Los médicos están luchando con el virus, algunos son del grupo de riesgo. Los camioneros están luchando con el virus, proveyéndole la alimentación a todas las localidades de nuestro país. Y así tenemos correo, tenemos carteros, tenemos un montón de gente de cara al virus. Y nosotros somos un poder del Estado, somos un poder del Estado y tenemos mucha gente que está esperando respuestas. Hoy estuve hablando con los empresarios turísticos del Calafate, ingreso cero, cero. Y necesitan que hablemos de una emergencia turística. Lo necesitan, urgente. Así como los jardines maternales, así como los transportes escolares. Y sobre todo, a ver si pensamos en los pibes. Pensemos en los pibes, a quien nadie escuchó. La línea 102. A ver si podemos denunciar que hay niños que están sufriendo violencia y que están viviendo con sus agresores. Entonces, cuando hablamos de discriminación, pensemos en que hay muchos discriminados y muchos argentinos discriminados. Adelanto desde ya que apoyo este proyecto porque claramente es un avance, pero miremos la realidad que está viviendo cada argentino en los distintos rincones de nuestro país. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.